... ...y me hice el récord de España absoluto de 200 mariposas... ...que todavía tengo vigente... ...y este reciente año he vuelto a quedar otra vez... ...campeón de España absoluto por octava vez consecutiva... ...y he conseguido la sexta plaza en el Campeonato Europa... ...y he conseguido mi equipa absoluto... ...batiendo por sexta vez consecutiva mi récord de España absoluto... ...el mejor recuerdo que tengo... ...fue en 2012 en esta piscina... ...que quedé campeón de España absoluto con 18 años en casa... ...en Málaga, con toda mi familia... ...me gusta mucho competir... ...las situaciones cuanto más difíciles me gustan más... ...prefiero la presión y... ...me gusta competir y disfruto con ello... ...música... ...mi prueba principal en los campeonatos internacionales... ...el 200 mariposas... ...pelear lo máximo posible contra mí mismo... ...y contra los rivales entre lo que cabe... ...pero pensar incluso más en mi prueba... ...que lo que puedan hacer el resto... ...música... ...y hacer una buena posición de final... ...y en un futuro un poquito más lejano ya... ...eh... ...poder conseguir una... ...final o un... ...y un buen puesto en la final de los Juegos Olímpicos de Río... ...música... ...sinceramente me hubiese gustado poder haber ganado... ...que haber quedado un oro en un campeonato internacional... ...por escuchar el himno y... ...poder sentirme todavía más orgulloso de representar al país... ...que ese también es uno de mi objetivo... ...música... ...música...